Es una vergüenza que un profesional de la salud en una clínica privada esté devengando salarios que inclusive en algunos momentos está por debajo del mínimo establecido en el comité de salarios mientras que estos establecimientos han visto el aumento de sus bonanzas económicas como consecuencia de la puesta en marcha del seguro familiar de salud lo cual le está generando mucho beneficio pero que repito no se traducen en una mejor distribución de los ingresos de quienes trabajan en esos establecimientos por eso Fedosalud llama al comité nacional de salario a que se aboque a discutir tarifas salariales para los profesionales de la salud que laboran en los establecimientos médicos privados